Bienvenidos haciendo vueltas a Autogame, Pelucochitumor, te vemos con el juego de Eleanor Y si es que no sé si está bien o no el audio, espero que sí Vamos a seguir con el saga, después de que nos han destituido Y de todo una acusación muy seria, porque literalmente querían Protegerse sus culos gordos, ahora tenemos que ir a otro caso Que no sé si será de incendiarios al parecer Nos han destituido a incendios, lo cual no sé si es bueno o malo El instalador de gas Veamos en qué se han metido ahora estos taraos Ok, es un tipo poniendo una instalación de gas ¿Eso es una bujía o qué es eso? Parece un aparato que literalmente lo está adulterando para que, bueno, se explote y enciende el lugar, ¿no? Y aquí estamos, nuevo departamento, nueva vida Divorciado y con gente mirándome Hola Si, señor Si, señor Si, lo soy Si, si te sacas en mi detalle, voy a tener que ir de aquí antes de tus pies a tocar la tierra ¿Tú tenemos una comprensión? Sí, señor Cap, no queremos que una ratita como Fel ¿No? ¿Tilden? Felps, estoy parcerando con el Herschel Biggs No hago partners, tú sabes eso, Cap ¿Tú lo haces ahora, Biggs? Social basket cases like you two should get along just fine Biggs will show you the ropes, Felps This is arson, there are no ropes It shouldn't take long then Ya Start with these two House fires A ver como me va en estos casos Lo bueno es que no murieron Oh, Dios Oh, Dios Entendido, señor Ok, ok, ok Investigue en Radio Los Aires Ok, ok, señor Joder Ah, la que la cague, en serio Ok, no voy a decir que joder, Pills ¿Por qué carajo te casaste con otra mujer sabiendo que estás casado y con hijas? O sea, el adulterio es una mierda Ya te digo Así que ahora vamos a nuestro primer caso de incendios Ya que ahora tenemos que estar aquí hasta que nos aprueben nuestra mierda que hicimos Ok, antes que nada, trajes Tengo otro traje aparte de este El forastero No te creas todo lo que leas en los periódicos Ok, este es el de ley El que me han dado por defecto para este caso, ¿verdad? El preso de la ley La ciudad de Los Ángeles es mucho más peligrosa de noche ¿No? El chico de oro Consigue dos trajes y que te los planchen Ese es cuando llegue aquí El detective Siguen en pie a pesar de recibir más daño Ese creo que es muy bueno para mí Sunnit Strip Un traje mejor si te relacionan con estrellas de cine Ah, eso ya me lo puse Para el forastero Ok, solamente tengo cinco trajes No sé si serán todos los trajes de la saga o qué Ah, creo que me quedaré con el de detective Porque tengo mucho daño Pero aún así te digo aquí Por acá es la salida Vaya que no tiene mucho presupuesto, ¿ah? Ok, ¿este es tu coche? Vaya mierda de coche Voy a ver si habrá un caso de callejero por aquí Antes de seguir Ya que, ajá Siempre hay un caso callejero No, no, no Vamos allá El caso callejero por aquí ¿Cuánto tiempo has estado trabajando, Arsene? Dead on Así es, ¿cómo así? ¿We're going to do the small talk, digna? Talk baseball, exchange addresses I don't think so Ya, ¿qué quieres que te diga? ¿Feel down, hotshot? ¿Need a buddy? ¿Or look somewhere else? No, creo que no necesito el camino, amigos So this is how it's going to be, partner I already told you I don't do part of this I've seen you on your first day, hero Walking into the station With your chest puffed out Like a little kid at his confirmation You wouldn't have given me the time of day And now you need somebody And that's somebody supposed to be me Well, it's not going to happen That's quite a speech I heard you were the strong silent type You're cracking wise, Phelps No, Biggs I'm breaking the ice Just drive, hotshot Just keep going I'm literally at the point of To hit a car No, I'm serious You're still at the point of To hit a car I can, I can, I can, I can Yes Okay, let's see where Can I take this case Just go on through here Okay, okay Hold on La verdad No me sorprende mucho Que literalmente hayan Quebrado la empresa Que hizo el juego O sea, se ganaron mucho Haciendo los diseños de las caras Pero los cuerpos Están hecho una mierda Pero también está el hecho De que el juego en sí De ser detentivo Es decir, no destruir nada Y no destruir casi nada Que haya ahí alrededor Arruina Prupa también Ya que son de Rockstar Literalmente crearon GTA Y cuando se trata de GTA Que tengan que estar siguiendo Las leyes Haciendo todo eso Como que ya no les va La gente de GTA En serio Les parece que GTA No da mucho Además cuando Me acuerdo que cuando Promocionaron este juego Dijeron mucho Que iban a ser así De Ah, si No resuelves bien Un caso Te degradan Te vas al patrullero De patrullero Trae pues Si haces bien tu trabajo Vuelves a hacerlo bien Vuelves a hacerte criminalística Recuerdo que hicieron Todo un resumen de eso Pero cuando sale el juego Literalmente Aunque no resuelvas bien un caso El juego literalmente Te da una posibilidad Pequeña Aunque sea pequeña De seguir adelante Y que te puedan dar El siguiente caso Que es el de la historia Como les digo Pues que literalmente El comisario O bueno El jefe de la unidad Delante Surta Dice que eres un idiota Pero aún así Sigue siendo el caso Dice que sigue en Paul Por ejemplo En todo el juego No he visto que hayan degradado a Fields A otro No 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 Put the goddamn siren on No 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 Problemas No 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 He Bi No me gusta conducir por aquí. Por eso no me gusta conducir por aquí. ¿Qué pasó? Vamos, señor. Atraco bancario. Está borracho. ¿El apartamento? ¿El apartamento? Uh-oh. Eso no es bueno. Sí, dejan que vamos a tener una persecución de coche. Ahí están. ¡Huevos! Ya consiguieron ese cochazo. Ay, tengo un grado de nuevo en la cara. Venga, agarra el coche. ¡Vamos! Genial. Al menos tengo un coche nuevo. ¡Dispárale! ¡Ay, Dios! ¡Pero dispárale bien, coño! Pues disparale a las malditas ruedas. No me ardes. ¡Ay, Dios! ¡No! No me ardes. ¡No me arras! No me arras. Para poder por eso la policía. ¿Por qué se puede el 85? No, en serio. ¡Guelve! ¡No rayos! Mierda, 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 mierda. Voy a perderlo, voy a perderlo, voy a perder. ¡Quítese! 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 ¡Quítese, señor! ¡Joder! ¿Por qué hay tanta gente últimamente por la calle? Me van a joder la ciudad por eso Esperan por lo menos unos 10 mil dólares ¡Dispárale! Tengo Pero es que qué gente te diga No sé cómo va a ser para que le atrapemos esto Es que tengo miedo de atropellar A uno, a gente o cualquiera Tengo miedo Puta madre Me van a joder por eso Pero cuánto dura ese coche, en serio Oh mierda Joder Mierda Qué fue todo eso Salgan del coche Joder En serio, estos coches no duran una caída así de tantos metros Porque se me rompió tanto ese coche como el mío Ay Dios No sé si el audio estará bien Voy a bajarlo un poquito A ver qué pasa Porque no quiero que se escuche como eco No sé cómo arreglar ese tema del eco Lo puse en tal modo, en tal modo Ok, 25 de 40 Vamos al incendio de Sheffields Vamos al incendio de Sheffields A ver qué nos pueden decir esos huevones No conduce Yo ya conducía todo el camino Y la verdad Ya seguramente la policía me va a joder por eso De Broadway, Hollywood Incendio de Sheffields Incendio de Sheffields 9 y 41 de la mañana Oh Dios mío Parece que los Sheffields no estuvieron en casa Pero incendieron su casa Pero de lo lindo Eso es cierto Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé ¿Tienes algo? En las ruines Ok La señora teoria es su hija Vamos a mirar Vamos a ver Vamos a ver Vamos, Phillips Está bien Habrá que investigar primero Oh Dios Habrá con el señor El señor Sheffields Sería bueno Mejor investigar primero El lugar Antes de hacer Por qué estupidez Oh Dios mío Me pregunto Cómo podría manejar esto De los incendios No, en serio Porque todo está quemado No sé si voy a poder Encontrar una prueba O una pista Aquí ¿Tú ves algo? Yo no veo nada Solamente puro escombros Y cosas así Necesito encontrar ¿Cómo se diría ¿Cómo se diría La palabra En un lugar De donde Bueno, ustedes saben Donde comienzo el incendio ¡Mierda! Cole Phelps Y Herschel Biggs LAPD Sé que es un momento difícil Pero ¿Podríamos tener una palabra? Don Stathens Ok, dime Estabas de la ciudad Hacemos un premio Hacemos un momento maravilloso Vimos a casa Hacemos de esto ¿Tienes aún los tickets? ¿Tienes los tickets? Claro A ver Californianista Tres Era clase Agencia de viajes Salía 18 Viernes 19 de septiembre Expedido 18 de septiembre Es una formalidad Pero Necesitamos hablar con el agente de la estación Ok Eso estaría bien Averiguarlo Antes de hacer Con otra cosa Si, si Lo sé Pero Primero quiero investigar Tu casa Antes de Bueno, ya sabes Preguntarte cosas Ah, aquí hay alguien No Nada importante Solo un candelabro Libro? Color mirror Incidental Preguntarte ¿Quién habrá estado leyendo este libro? Ah, parece una sartén quemada Sí, es una sartén quemadísima Doesn't look like anything No creo A ver Un zapato Junk Zapato quemado No creo que me sirva de nada Eh, no veo nada importante Por aquí Joder, es que el incendio No puso nada Vale, estoy caminando Por toda la casa Que literalmente se ha quemado Ni no encuentro Como se podía decir El lugar de los sucesos O sea, donde se inició el incendio Esto es el iniciador del incendio ¿Por qué carajo no me dejan verlo? En serio Es que yo lo vi en ese video En el video del comienzo Me refiero No vayanse a decir Que no estoy investigando nada Porque no es cierto Yo investigo todo Joder A ver Quisiera investigar El El ¿Cómo está? O como se llame Esa cosa Que es donde Se inició el incendio Pero es que no veo Ah, aquí está Ok ¿Qué es esto? Insert HAL Los Ángeles, California Ficha de mantenimiento Ficha, revisión de firma El tal Harrison Byer Él es el que ha hecho más Del mantenimiento De esta cosa Ok Creo que No sé si será Lo último Que podría hablar con ellos Pero bueno No me queda de otro Ok Ah Señor Víctima de incendio Don Sheffard 22 años Castaño Hombre Concurso Can you tell me Anymore About the prize That you won Mr. Steffens Weekend At Catalina Island My Wife Got this flyer In the mail From the Suburban Redevelopment Fund Un folleto Reconstrucción Residencial Reconstrucción Residencial Vale A ver Mi libreta Boreta de concurso Calectador De visor De Ryan El calentador De la familia Sheffard Fue destruido Después de ser Reparado Por Matthew Ryan Ah no 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 Que quería rever Todo completo Manita sea Ah Reconstrucción Responsable Del concurso Y los folletos Ah Ok Perdón Es que no lo he leído Completo A ver Dice Le han revisado Hace poco Podría ser una pista Que más puedo decir Del premio Señor Sheffard Era un fin de semana California Island El fondo De reconstrucción Residencial Mandó un folleto A mi mujer ¿Folleto? Hmm Ok Ah no se Vale A ver Lo veo la cara Pero le veo Más estorcenido Pero creo que Me está diciendo La verdad Sí Entraba a un concurso Mi esposa Fui en un flyer La señora Just Rung up Y nos dijo ¿En serio? Es la primera vez Que yo Quiero algo Ok Ok Fue construcción Besidencial El funda de redevelopment ¿Pero ofrecían Un buy you out? Están construyendo Nuevas casas Están mostrando Con su dinero Y la mayoría De la provincia Just packed up Y salió Y salió Pero nunca Bargain ¿En serio? Está mirando hacia abajo Tiene un tic Está intentando mirar Hacia abajo Y está con las manos Cruzadas Yo siempre he visto Que si alguien está Con las manos Cruzadas Es que apunta algo Dudo de ti ¿En serio? Y ahora tienes que tomar El precio No importa No importa Se ve No tengo No he elegido Tengo que poner Un rato En mi familia Tienes buena idea Eso es lo que Necesitamos Por el momento Mr. Stephenson Ok 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 Ahora que ¿Tienes alguna idea? Una vez con él Te has visto en los libros Creo que Se está pensando En su propia familia Yo diría Se search Para algún tipo De atormentar La verdad es que De ahí No te puedo decir Nada Yo creo que Si está intentando Expedir su culpa Después de que Se acostó Con él Y con él Pero Poder Es que Le jodieron Bastante al pobre Le jodieron Bastante al pobre Ok Creo que No encontraremos Nada más Aquí No No soy Corrupto Lo único que hice Fue acostarme Con una mujer Con una mujer Nada más Coño Así corrupto Ah Tengo una Tengo algo que hacer Con el teléfono Porque quiero ver eso Uy Lo malo es que No puedo correr Más rápido O si Vale Si puedo correr Más rápido Vale Tengo algo que hacer Por el teléfono Veamos que me dice Felps Batch 1247 ¿Cómo puedo ayudar Detective? A ver ¿En serio? Tengo una adresa Para ellos Hay una Llegada aquí En la esquina Beverly y Mariposa Gracias Gracias por su ayuda Gracias Ok Tenemos otra dirección Pero antes creo que tendría que investigar el otro incendio ¿Qué? Oh joder ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó aquí viejo? Aquí Esto no es incendio Pero destruyeron toda la casa Me cago en todo Parecerá mejor que vayamos a por ese Me pregunto si podría acelerar Esto de este juego Dos patitas Una patita Dos patitas Una patita Dos patitas Hay hace años que no juego al 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 Helicóptero Al avión Al avión Perdón Se llama el avión ¿Puedes ir a este? Vamos al incendio de Chauviners ¿Dónde está? Al incendio de Chauviners Debemos investigar el otro incendio A ver qué es lo que ha pasado ¿Vamos a ver qué ha pasado? ¿Hay alguna otra cosa? Esto es nuestro Tenemos un avión de dos a la noche ¿Eso respuesta a tu pregunta? Más o menos Oh Dios mío O del cero peor Es él Albert Albert We've got this case Hey Biggs We You have a partner What gives This is Cole Phelps You may have read about Oh Dios Todos han leído sobre mí Now I get it Hello Phelps Welcome to the netherworld of ours Si es una mierda Family of four found dead in their beds Heater explosion Another one Looks that way Insta heat model 70 Before you get excited You get a couple of water heaters a month Go back Take a look around the yard See what you can find Ok Pero joder Cadáveres Oh Dios mío Mad You're gonna stick it out I'm gonna try Mal What have you got Family by the name of Sawyer Mother, father and two kids All in bed from the looks of it I'd say carbon monoxide poisoning The burns are superficial Time of death I'd say about midnight Anything more exact Will take some time to determine Lynch tells me this has something to do With a faulty water heater Could be Deal There's been a spate of problems With a particular brand I've got another angle in mind You care to elucidate, detective? This is a murder and not an accident Sharing information has helped us solve Quite a few cases together I need something concrete, Mal Before the department gets wind of it I'm in arson for a reason I feel sorry for your wife and kids, Phelps Not for you Yeah, si But you're a good case, man One of the best I've ever met I'll help in any way I can Thanks, Mal I'd say that's firm, but fair Si, es cierto A veces es duro, pero justo Me pueden juzgar a mi Pero no me juzguen a mi A mi familia Oh, Dios mío Dos pequeños y una mujer How put the insurance companies Rating these incidents up As acts of God Si, ya te digo Miren, ahí está la niña con su vocito Estaba pues, estaba asustada Y el otro no siquiera se le puede ver la cara Dios Vamos Veamos que podemos investigar de este lugar Debe haber un calentador por aquí El que nos había dicho Parece que hasta el coche explotó seguramente Ah, señor ¿Tiene algo que decirme? Tenían un perro A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí debe estar Presiento, presiento que aquí debe estar ese calentador Por aquí debe estar Ah, aquí está A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La vecina? ¿La detección? ¿Pueden ayudarme? Estaban de irse a salir Un concurso de nuevo Pero Little Henry se fue enfermo Así que tuvieron que cancelarlo ¿Qué son las chances? ¿Sabe quién se hizo la comprensión? Gulliver's Travel Oh, Dios mío, gracias ¿Qué? ¿En serio? Hay que atraparlo ¡Eh, huevón! John Alphard John Alphard Maldita sea, vuelve aquí Eres un sospechoso de incendio y asesinato ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vuelve aquí! Joder, tuve tan cerca de atraparlo ¡Ah! ¡Estoy intentando, estoy intentando, estoy intentando! ¡Te tengo! Vas a tener que responder algunas preguntas, niño ¿En serio? A ver, dame, ¿qué piensas en los bolsillos? ¿En serio? ¿Esto es una de esas cosas que es para incendiar? ¡Está bien! ¿Está bien? No le entiendo Si es cierto No creo No, no quiero ser una estrella No lo es Si, como ganan el seguro No estoy obsesionado con él Si, por favor Dios Antes de hacerlo, quiero investigar la casa Joder, es que por qué carajo tengo que irme Porque tengo que irme solamente por una puta válvula En serio No, en serio A ver, a ver, a ver Ellos todavía creen que yo quiero ser un Un importante tipo todavía Pero es que no ven que Han matado a una familia y todo Y todavía peor Es que Creen que es por el seguro, pero no creo que sea por el seguro Si tenemos dos casos de asesinato En donde literalmente la familia se tenía que haber ido de la casa Y tenemos a una Eh, casa residencial Que quieren comprar estas casas Seguramente para crear otros condominios Y no han podido porque literalmente Eh, los tipos no quieren Comprarlo No me lo has dicho Lo sé, lo sé Joder Vale, ¿sabes qué? Iremos a A la siguiente parte No lo sé Pues, vamos a la agencia de viajes A ver qué nos pueden decir sobre ese concurso Venga ya, se quedó moviado Puta madre A ver, a ver Quiero que conduzcas el coche Ahora sí A ver qué nos puede decir A ver qué nos puede decir La oficina Chapman Agencia de viajes Gulliver 10 y 40 10 y 15 de la mañana Joder, es una agencia de viajes bien pendeja Miren cómo es eso Me pregunto si esa gente que está en esa foto ya estará muerta Agencia de viajes Gulliver Veamos qué nos pueden decir estos tarados Detectives, Phelps and Biggs, LAPD John Cunningham ¿Puedo ayudarte, señor? Tenemos razón para creer Que la familia Sawyer de 4414 Rosewood Avenue Recientemente ganó una competición Ronda por tu compañía Sí, recuerdo Ellos llamaron a cancelar al último minuto Uno de los niños estaba enfermo Muy infortunadamente ¿Puedes ver si me lo vea? Venga, déjame verlo A ver ¿Qué nos pueden decir? A ver Sheffard, acá está Here they are Steffens Familia de cinco Familia de cinco en hidroavión de California Isla Debe estar aquí la otra familia De Collings, ¿cómo se llama? Vivera ¿De qué me suena el nombre Vivera? Galligan, Jiménez, Valley, Morilia, Capricornio Capri... 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 Aquí John Pink Evans Familia de seis También a California Ah, aquí está el cancelado, ¿no? Sheffard, acá está La familia de Sawyer, Rosewood Avenue Ok, veamos John Cumming, ojos marrones, 34 años, comercial de la agencia de viajes Gulliver Reconstrucción de residencial ¿En serio? Parece que está decidido, miren cómo está recto y no dice, no hay ninguna vasgo facial Creo que dice la verdad ¿En serio? ¿En serio? La manera en cómo lo dices es muy sospechosa y como estás mirando hacia otro lado también Estás jugando con tus labios y mirando hacia otro lado Dudo de ti Sí, lo sé Sí, lo sé Sí, eres pobre pero majísimo Ok, creo que sería buena idea ir a otro lado You drive I need to go over the case notes Vamos a la reconstrucción de los ideales Vamos a ver qué nos pueden decir Sí, muy a fondo Hay que ir de ahí de una vez A ver qué nos pueden decir sobre este caso medio insólito Obras de progreso de Edmonds Killers, 11 y 18 de la mañana Hola Esto es raro Alicia y sus inversores en el redevelopamiento suburbano Entonces, ¿qué? Si crees que estoy poniendo mi pensión en la línea Y harrasando a Leland Monroe sin evidencia Estás de tu mente No lo sé Creo que debería investigar primero Porque se supone que aquí debería haber una agencia, ¿no? Pero no lo hay Y este lugar se está haciendo financiado Vale, creo que tendríamos que irnos ¿Puedes ir a este? Vamos al parque de bomberos sentidos Al parque de bomberos Al parque de bomberos Estás segura y aprendes algo sobre los fuego. Informes diarios y requisitos de harán enviados a la reconstrucción medicinal o por transporte y no presentan informes diarios, podría resultar en despido. Solicitan un suministro de archivos incorrectamente, serán ignorados. Así que, Elision Fields construye las casas, mientras que el Fondo de Desenvolvimiento Suburban da la billa. Ok. Esto me parece raro. O sea, si me han hecho venir aquí, sería por algo, y creo que era por esto. A ver, espérenme. Ok, perdonen, pero es que me están abriendo y tocando la puerta. Ok, si no hay nada más, creo que sería bueno ir al parque de bomberos esta vez. Conduce. Esta vez vamos al parque de bomberos. Así que, el compañero Pinch, que es el que nos ayudó a trazar al tipo, es una leyenda, ¿eh? Me pregunto qué nos puede decir sobre este caso insólito de incendio. Pero yo, por lo que veo, creo que esto es un fraude bancario. Un fraude bancario, pero no es de eso de que el seguro, sino que quieren las casas de los sujetos. Hola amigo, ¿cómo está? Pinch. Biggs, ¿y dos investigando el fuego de la calle en Kenmore Avenue, también? Sí. ¿Por qué? Yo he mirado al lugar mientras estaba ahí. ¿Crees que el fuego... Ideal en factos, Phelps. Ya, hombre. Evidencia de una explosión. No obvious sign of accelerance. ¿Qué? El wire looks intact. Ven y ve a un vistazo. Ok. ¿Es el caliente de la lucha de la Sawyer Firehouse? Sí, es lo que investigué. Harvey, Los Ángeles, California. Pero las últimas que fueron investigadas, fue investigada tres días seguidos. Mira. Sí, tres veces seguidos, mira. Tengo una teoría, y es solo una teoría. No tengo suficiente evidencia para demostrar... Al, si lo dices, estamos escuchando. Ok, Phelps. Tú eres un pincel. Ok. Tienes una subida de gas. Tienes un burno de Bunsen como un piloto. Tienes una válvula de regulación. Y el balón representa... El gas se expande en la habitación. Ahora, el gas tiene que hacer contacto con el coel de mosquitos para formar una explosión. Vamos a ver si puedes trabajar con el coel de mosquitos. Bueno, tu regulador está en posición. ¿En serio? Yo estaba intentando hacer cualquier burrada. No, 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 por el amor de Dios. Vale, esto... Y... No, ok. Lo pondría aquí. Y esto... Aquí. Veamos qué pasa. No pasa nada. Pues le he cagado, ¿verdad? Vale, creo que le he cagado. Lo intento, lo intento. A ver, esto pondré aquí. Y esto... Aquí. Ok, veamos qué pasa. Ok, veamos qué pasa. Está bien. A ver qué pasa. El gas aparece por ahí y el globo... ¡Oh, explota! So, that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. De acuerdo. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Gracias, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Ok. No, quería investigar si habría otras cosas. Ay, maldición. Vale. ¿Qué más cosas puedo investigar aquí? Quiero investigar, pero creo que no me van a dejar. Y eso que todavía tengo que buscar un periódico más, si es que encuentro algo. Quiero investigar para ver qué puedo hacer. ¿Puedo saltar por esto? ¿Hay un segundo piso? Por favor, dígame que hay un segundo piso. Quiero saltar por esas cosas. ¿Hay un segundo piso? ¿No? Por favor, dígame que sí. Ay, qué desgracia. Bueno, no importa. Vamos a ese lugar que nos piden. ¿Dónde? A la fábrica Ainshade. ¿Te acuerdas? Por favor. Vamos a ver qué nos dicen eso. ¿Qué hacen esta cosa? ¿El siguiente piso? ¿A qué te refieres? Deberíamos ir a la fábrica. Veamos cuántas de estas cosas se van a caer en la noche. ¿Sabes a este personaje de Chapman? Este hombre es un periódico. Lea a los piso. Es el tipo de hombre que nos gustaría hacer muchas cosas. Pero no tenemos nada credible para lo que nos puse. ¿En serio? Vaya locura. Claro, todos pierden el incendio. Así que las pruebas también. Eso no me sorprende. Fábrica de Ainshade. 14 y 37 de la tarde. Ay, Dios, mi garganta. Ok, aquí vamos. ¿Qué nos pueden decir estos tipos? Hola, señora. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Ok, gracias. Señor Isaac. ¿Qué carajo? Ah, es él. Pero por qué no puedo hablar con él. Tengo que hablar con él. Quiero hablar, pero no me dejan. Joder. A ver. Ah, ah, ah. Apologizé imediatamente. ¿Qué fue eso? Hace un momento escuché un tan-tan. Escuché un tan-tan. Ahí está. New and improved model. We'll be selling these like hotcakes. Sí. Parece raro. ¿Por acá será? Van a ir. Acá debe ser. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Vine a hablar con el encargado. Joder, aquí está. ¿Qué me puede decir esta vangular? A ver. ¿Qué me puede decir sobre eso? Le he visto que lo habían adulterado. ¿Cuál es? Lo sabía. ¿Qué? ¿Ves este diáframo? Se forma una cera en el sábado aquí. El gas flota de aquí a aquí. El diáframo regula el flota. No te entendemos ni un carajo. Es un cambio subtil. Pero significa que el gas nunca se desplaza correctamente. ¿Es lo que hizo? Vale, muy bien. Iván Razik. Supervisor de Heinricha. Inshard modelo 70. A ver qué me puede decir sobre eso. Entonces, ¿estás diciendo que esto no es una culpa de manufactura o un reparación de servicio? No creo que hay algo inherentemente malo con el diseño. ¿Estás seguro? Está jugando con los labios. Están apretándose, si no lo han notado. Sí, está jugando con los labios. Dudo. ¿Estás diciendo que nunca has tenido problemas con este hidro? Mira, tú has cambiado el diseño desde el Model 70. ¿Estas cosas aún están instaladas? Es la demanda. No podemos seguir con la cantidad de habitación que se ha aumentado. En el final de la budget, todavía estamos usando algunas de las viejas. Estamos instalando 100 hectáreas a week. No es todo malo. ¿Estás jodiendo, en serio? Vale. Declaración de Iván Brasic. Recha técnica del calentador. ¿Estás seguro? ¿Me está mintiendo? Ajá. El calentador de la familia Sherwin, en la que murió de quemada, fue destruido después de ser reparado por el tal Reginald Valoray. ¿Me estás mintiendo, amigo mío? Ustedes están mordiendo los labios. ¿Qué es Reginald Valoray? ¿Sabes de Valoray? Él está en el camino para un interstato de divorcio, no es tan malo. ¿Estás en el hábito de contratar a crímenes, Brasic? Ajá. Necesito chicos, detective. Este boom es una oportunidad de una vez en una vida. ¿Me está jodiendo? ¿En serio? Quiero que me dame una copia de la lista de tu instalación. Sí, quiero la lista. Ok, lo voy a darte para ti. Vale. Veamos lo que hay aquí. Hay alrededor de un docento de ellos. El negocio de la familia está en el momento en el momento. Ok. Los Ángeles, California. Instaladores. Acrebo Faster. Lista de instaladores. Sí, pero... Quiero ejecutarlo por R&I. Cross-reference para arsonistas. Ver si alguno de estos chicos tiene algún anterior. Sir, necesito usar tu teléfono. Vámonos adelante. Ok. Kellynch, Pear, Robert, Page. Creo que tengo algo. Ok. ¿Dónde está su teléfono? Ahí está. A ver si me puede decir quién de esa lista tiene sus antecedentes. Operator, déjame R&I. Puedo entrar ahora. Phelps, Badge 1247. ¿Cómo puedo ayudar, detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Ok, detective. Run the names. Ok, tenemos un montón. Acevedo, Ernesto, Clemens, Walter, Elgram, John, Gable, Leroy, Kellegru, Peter, Kuttner, Robert, Limehouse, Albert, Manning, Franklin, Neves, Raymond, O'Brien, Thomas, Ryan, Matthew, Spurgeon, William, Barber, Reginald, Bill, Zerick, Steven. En serio, hasta a mí me da dolor de cabeza. Clemens, Walter. Previous conviction for arson and malicious damage. Burn down a house in Westwood, 1942. For your jail term. Ok, gracias. Ryan, Matthew. Charge for contempt of court. Attempted murder. Wow. Rebargated down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Barley wanted for murder by Detroit Police Department. Ryan, Willie. You've been a big help, young lady. Es un tipo de la... Ya buscado. Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Racic. Desperate times indeed. Sí, se nota. Porque estábamos teniendo un montón de tipos. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and Third. What about Ryan? Currently working on a housing development on Normandy and First Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Sí, Locke. Show him and keep quiet. Ajá. Ese tal Barley creo que habló con los de esa agencia para poder quemar sus casas. Por eso hicieron todo esto de la... ¿Cómo se apalabra? Pierre. Happy now. Sí, ya. Stick around, Mr. Racic. Walter Clemens. ¿Qué es esto? Autolab. Ley y la autoridad. Un ensayo a anarquista del Pierre Hartrock. Trece cinco centavos. Edición de Sociedad Anarquista de Los Ángeles. Genial. Anarquista tenía que ser. Clemens es un viejo viajero. ¡Oh! Comunista. Eso es peor que ahorita. Ser comunista es una mierda ahorita. Cuando la ignorancia reina a la sociedad y le desordenen las mentes de los hombres. Las leyes de Multiplicance se esperan en la legislación de Hagan Todo. Y cada una nueva ley se convierte en un nuevo error de cálculo. ¿En serio? Los hombres exigen continuamente que ellas lo que es solo. Puede surgir que sí mismo. En su propia educación y moralidad. Ok. ¿Hay otro más? Walter Ryan. Joder, este tipo es el comunista. La ley y la autoridad. Sí, este es el tipo que reparte a los comunistas. Esta es Sociedad Anarquista de Los Ángeles. Sí, sí, eso ya me han dicho ya. Sí, otra vez este tipo. Y si eso ya he leído. Coño, ¿ahora voy a tener que leerlo de nuevo? Joder. Y al parecer el tipo tiene una foto de una chica súper caliente ahí atrás. Joder, en serio. Yo no sé qué le tiene a los años 40. ¿Por qué la gente pone una foto de su ser querido? O bueno, alguna chica en sus taquillas. O sea, ¿les recuerda por qué carajo están trabajando? O qué, la verdad no lo sé. Ok, otra cosa. Entonces, yo creo que... Ryan quiere que el mundo sea un lugar mejor. ¿No? Sí, todos queremos eso. Pero todos tienen su modo de... ¿Cómo es la palabra? Su modo de hacer las cosas. Había otra cosa más, ¿verdad? Aquí está, eso. Eh... Ok, creo que eso será todo. Solamente falta el otro. Me echan un Verley. Yo todavía creo que Verley es el culpable. ¿Qué es esto? Le portan un mosquillo. Esta es la cosita que nos hicieron. Sí, ya te digo. ¿Hay algo ahí adentro? Creo que no. Yo creo que Verley es el incendiario, pero lo está haciendo por ayuda de esos tipos... ¿Sabes que un coel de mosquillo toma una hora para quemar, Ressick? No, no lo sabía. Es la elegida favorita de la ignición de arsonistas. Dóndele el tiempo para salir. Ajá. Estás locado. Probablemente vive cerca de los canales de Venice. ¿Puede que me deje de eso? Tengo trabajo esperando. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Tres cerdos. Clemens, Ryan, Varley. ¿Dónde está, Phelps? Hay que buscarlos. Habrá que buscar a esos tres tipos. A Clemens, al otro y a Ryan. ¿Dónde estamos? Tres cerdos. Oh, no. Otro incendio. Mierda. Está a punto de provocar otro incendio. Eso no es bueno. Hay que ir a buscarlo, pero ya. Vamos por Clemens. Espero que nos pueda decir algo. ¿Dónde está? Al tal Clemens, a ver si nos puede decir algo ese idiota. Pero entonces, yo creo que es Beverly. ¿Saben por qué? Porque él está trabajando en esa agencia que dice que es para que consigan esos departamentos. A ver, no sé si me explico. O sea, ahorita sabemos que esas casas estaban en venta para hacer eso de un local nuevo. Lugar de trabajo de Clemens. Al parecer, aquí está. ¡Oye! Ok, amigo, vas a tener que hablar con nosotros. Walter Clemens, instalador de Helms Creek. Conocimiento de Barley. ¿En serio? Para mí parece... Tenemos dificultades técnicas. Por favor, no se pierda. Vale, vale, perdonen, pero es que se me fue la luz. No puedo creer que se haya caído la luz. A ver, venga. Vamos a hablar de nuevo. Conocimiento de Barley. ¿Sabes a Reginald Barley? ¿No? ¿Qué te voy a hacer? ¿Me estás jodiendo? Trabajan en la misma agencia, idiota. Dudo. Detroit PD is after Reginald Barley for murder. Who wants to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Barley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first? Spreads around if you can. Hmm, okay, declaración de Walter Clemens, okay. Trabajo con Insight here. You were licensed and work for Instaheat. I contract for them. So what? ¿Me estás mintiendo? Ah, está teniendo otro ataque. O sea, miren cómo está, está... He, 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 todo. Instaheat hires arsonists, ¿no? I've worked as a fader all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded in settlement. She's blowing spicks two at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I do it again. Sorry about the Ross, Clemens. You did the right thing. ¿En serio le estás diciendo? ¿Lo hizo para que su mujer no se quede con la casa y tú ya le das? Joder, conocimiento de Ryan. Do you know Matthew Ryan? No, don't know the name. Me estás mintiendo de nuevo, pero esta vez tengo pruebas. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Oh, ¿en serio? A ver, mira, tengo esta prueba del panfleto anarquista de Ryan. Que tú, carajo... Ah, no, espera, no, declaración... Ah, acá está. Panfleto anarquista de Clemens. Esta es lo que tenía que buscar, ¿no? Panfleto de preparado de anarquista encontrado en la taquilla de Walter Clemens. We found a pamphlet in your locker, Clemens. You can have your name and register. Exacto, por comunismo. QAC might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. No, trust me nuts. He's got it in for the company. ¿En serio? All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Bueno, tienes razón. Creo que sería bueno ir a buscar a Berley. Ese tipo es el que no me fío. No me fío de Berley. You know the way. You can drive. So where do you want to go? Al Berley. Tenemos que ir a Berley. A ver qué nos pueden decir. Pero corre rápido. Corre rápido, Phelps. Que te nos caiga para ese huevón. Farley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? Nervioso? It's been a while. Desde que viste eso? You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon. ¿En serio? Wow. There's nothing to be ashamed, though. I hope your peace is still serviceable, Herschel. I may be older now at practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Vamos a ver qué nos puede decir. A ver. Tenemos que buscar a tal Berley. Él es el que me da mala espina. En lugar del trabajo de Berley. 19 y 2 de la tarde. Berley. Berley. No vayas a hacer una locura. Joder. Maldición. No corran, Berley. Joder, 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 joder. Berley. Joder, 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 joder. Lo voy a perder. Lo voy a perder por estúpido. Berley, no hagas estupideces. Quiero hablar contigo. Creo que por acá le puedo disparar. Vamos, vamos. Berley. ¡Alto o disparo, maldita sea! Vas a tener que responder algunas preguntas. ¿Por qué saliste de nosotros, Barley? Voy a tomar un tiempo de esperanza. Si eres el mismo Reginald, Barley. La policía de Detroit ha tenido una guerra extraordinaria. ¿Cómo estoy haciendo así? Necesito una ley antes de hablar con vos. Reginald, Barley. Estás bajo arresto por cometiendo una serie de arsons. Estás también bajo arresto por muro. La policía de Detroit va a poner en una solicitud por tu extradición. Vamos a ver. Llévenselo de aquí, idiotas. Habrá que ir a buscar a Altar Ryan. A Matthew Ryan, su lugar de trabajo. A ver qué nos puede decir. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Espero que podamos encontrar al asesino. Ahí está. ¿Estás Matthew Ryan? ¿Quién está? Detectivo Phelps y Biggs. Arsons Squad. Arsons. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He's the one man wrecking for. Move it. I'll take out the bear. Cuidado. 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 Man, you son of a bitch's rear wheels. Boy, disparale bien. We're going to kill those men. We'll get out of the way. Joder. C cuanto me, yo la madre. Pelo in, Phelps. We need to take Brian down before he hurts somebody. Lo intento. I do. You gotta get me closer. Cierta. You Joder. Eres una merida de mi suelo. ¡Suscríbete al canal! A ver si puede salir del coche. ¡Detente! ¡Entrégate, huevonazo! Veamos qué nos puede decir ahora este tipo. Sería bueno mejor ir a la comisaría a interrogarlo. A Ryan y a Berkley. Berkley está detenido porque le están acusando de asesinato, pero no he visto ningún registro de incendios. ¿Y este tipo tiene registro de incendios? Sí. Sí, tienes razón. Tendremos que ir a la comisaría y interrogarlo. A ver qué nos puede decir. Hablemos con los tres. Aunque uno de ellos no vino con nosotros porque, bueno, tenía sus razones. Joder, espero que no pase nada. Comisaría de Winston, 19 y 30. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy diciendo que nunca se va a funcionar y te vas a rociar. Tengo dos suspeitos. Phelps, no tienes nada. Biggs. Ryan está esperando por ti en la entrevista de uno. Barley es el segundo. Sí, me tocan los huevos. Acusa a sospechocos cerrar el caso. Creo que sería bueno interrogar al primero. Vamos a Ryan. Hola Ryan, ¿cómo estás? En serio. Vale. Matthew Ryan. Ojos azules, 26 años. Instalador de Inside Head. Literatura anarquista. Ok, vamos con la literatura anarquista. ¿Ves a cambiar el mundo, Ryan? Sí, lo hago. Así lo hace cada persona razonable. ¿Y tú estás haciendo tu parte? Sí, lo estoy. ¿Eso incluye sabotaje a los hidratores para destruir una compañía? No tengo idea de lo que estás hablando. Me estás mintiendo, amigo. Literalmente tengo pruebas. Este es el sabotaje industrial, Ryan. Es todo parte de tu campaña. ¡Eso es delusional, detective! ¿Qué campaña? La campaña anarquista que tengo tu panfleto, idiota. El panfleto de Ryan. Preparado anarquista encontrar en la taquilla de Matthew Ryan. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y los hidratores de Hephaestos? ¿Los? Vulcan, Pyro, y un montón de otras compañías. ¿Y tú aún trabajas para ellos? Un hombre tiene que trabajar. Y los directores de la compañía. ¿Cómo te sientes con ellos estos días? Tú lo trabajas. No, no, no. Ace Hight modelo 70. ¿Sabes cómo revistar un diaphrame en la vaga de regulación de un motor 70? No, no. No. Me mientes de nuevo, amigo. Sé que mientes porque la declaración Iván te vendió. Si sabes suficiente para hacer tu trabajo, sabes suficiente para hacer ese reparo. Tú estás mentira, Ryan. ¿Y cómo crees que puedes proveer eso? Con la declaración de tu colega. ¿Dónde está? Aquí está, la declaración de Walter Cohns. No, no. Declaración de Iván Rassi, que aquí está. Iván Rassi declara que el regulador de presión ha sido manipulado. Your boss at Instaheat said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Exacto. Okay. So I know how it's done. But what would be the point? You'd just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. Ha, ha, ha. Me está mintiendo y te voy a parar de arreglarse, eh. De construcción residual, residencial. ¿Qué puedes decirme sobre el Fondo de Redevelopamiento Suburban? ¿Nos? ¿En serio? Pues eso fue rápido. Te estás mordiendo el labio. No tengo pruebas para decirte que estuviste con el Fondo Residencial, pero por eso dudo. Oh, Dios. ¿En serio? ¿En serio? Joder, declaración de Matthew Ryan. Cargo de intento de asesinato. Tengo pruebas, amigo. Tengo pruebas de tus antecedentes. You're lying, Ryan. ¿Y cómo exactamente vas a proveer eso? Tus antecedentes. Aquí está. Antecedente de Ryan. Matthew Ryan ya ha sido condenado por desacato y agresión. Perdiste a tu familia. Y si te salió de eso, ¿qué harías? ¿Qué compañía? ¿Aspastos? ¿Aspastos? ¿Acusar al sospechoso de dejar el territorio? ¿Eso es lo que por el momento, Ryan? ¿Puedo ir? ¡No! Ahora sería un buen momento de ir a buscar a Bertly. Sí, tienes razón. Hay que buscar a Bertly. ¿Dónde carajo está el... El 2? ¿No es este? Joder, es que no puedo creer que en serio me pierda en este lugar. Ah, ¿dónde está? Despacho. Bertly, no mames. ¿Dónde está el segundo? Ah, aquí está. Aquí estamos. Hola, amigo. Ah, en serio, y tú no, ¿eh? Instalador de Insert Hair. Trabajo en la residencia Subway. Subyer. Me estás mintiendo. Veo y... Esa cosa. Por el papel de revisión, idiota. El calendario de revisión por Ryan, donde está el calendario revisión por Bertly. El calendario de la familia Showway fue destruido después de ser reparado por Vachian Bertly. Sí. Sí. ¿En serio? Me mientes de nuevo. Tengo una declaración de Ryan. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. ¿En serio? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Declaración de Matthew Ryan. El instalador Matthew Ryan declara que Bertly conspiró con... Conspiró con reconstrucción residencial. Ryan says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. I'll testify in court. Suburban, they got real-time pressure on getting some of their big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So, yeah, I took the money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. ¿En serio? Vale. Inshat modelo 70. What would reversing the diaphragm of an InstaHeat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house. No, I did not. You're out of your mind. Hmm. Creo que me mientes, amigo, y yo lo sé. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Sí, pero yo creo eso. ¿En serio? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Espirales antimosquitos. Espirales antimosquitos en la taquilla de Rayner Varley. Arsonists use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker. Ajá. Whoa, hang on. Those things, they belong to Ryan, ¿verdad? He actually held them because his locker is full of stupid pamphlets. I thought I used them for camping. We're done for now. We're done for now. So, what happens? Pues, you're either going back to Detroit to face a murder rat, or you're staying here to answer for these arsons. Okay, acusa al sospechoso. Si él me está... Si el tipo Wiler, Walter, Wiler, dice la verdad, entonces significa que nuestro sospechoso es él. O sea, Ryan. Porque si él es el que tenía todo eso... O sea, yo creo que es Ryan. ¿Saben por qué? Porque Wiler, no tende... Wiler, Wiler, ¿no? Perdón si no me acuerdo su apellido. Pero es que no nos estaría... ¿Cómo es esa palabra? Mintiendo después de habernos dicho sobre ese calentador. O sea, que creo que él es el que lo había hecho por anarquismo. Por lo del comunismo. Te acuso. Joder, espero que sea bien. Phelps. Hola. Lo que hiciste a tu esposa y a los niños fue en América. Mi esposa me salió. ¿Puedo pedir tu opinión? Si, por favor. Lo que iba a decir antes de que me interrumpí... ...es que hiciste un buen trabajo en el Stephen Sawyer case. Gracias. ¿En serio? Un malo, infortunadamente. Oh, mierda. Al menos hicimos algo bien, ¿eh? El hombre del gas. Vistas encontrar 16. Preguntas correctas, 16. Vale, sí, lo siento. Destruí mucho a la ciudad, por favor. Matthew Ryan se enfrentará a un jurado con cuatro cargos de asesinato en sus espaldas. No creo que sea sido verde, porque cuando nos dijo que esa cosa del incienso para mosquitos era de Ryan, no creo que nos hubiera engañado con eso. Pero el problema es porque Ryan se volvió loco solamente por decir que mató a esas cuatro personas. Sí, lo hizo. Me parece raro. Ok. Otro recuerdo de Vietnam, de Congo, o ¿cómo se llama? De la guerra. ¿Qué habrá pasado? Vamos, todos. En la casa. ¡Joder! Estás incendiando una casa entera, por el amor de Dios. ¿Hay alguien, aunque sea adentro? ¿Lo mismo? ¿Estás escondiendo? Y así acaba el recuerdo. Ok, entonces están buscando japoneses, pero no lo han encontrado ninguno, ¿eh? Paseo por Evelyn Friends, ¿vale? Creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí. Lo siento si se apagó un poco, pero bueno. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.